Hola Manta, ¿cómo están? Seguimos aquí con Nioh2 y así como vamos a hacer otra misión de Dojo, ya para no detener más esto, recuerden que estamos en el sueño de los fuertes, el ninja, bueno, vamos a ver qué dice, misión, entrenamiento, el camino del ninja veterano, me voy a recomendar 190, recompensas, mechones de ninja por 1, juegos de escritura, caja de shinobi por 2, dicho requerido 300 mil, pues tenemos todo, tenemos jugo de cicuta, shuriken paralizantes, proyectil cegador, fíldora de poder, bien, poma de metralla y higa, y pues nos dice Kato Danzo, parece que tus habilidades mejoraban mucho desde la última vez que te vi, crees que tienes la necesaria para enfrentarme a mi, por supuesto que es por tu bien, me temo que mis discípulos ya no son suficientes desafíos para ti, ven, esta vez no es por dinero, solo quiero ver qué tan bueno eres en realidad, chiquita, 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 eh, la vorágine de la guerra no tiene límites y ni siquiera usan su campo, a ver, vamos, ven, ven, Katito, y miren qué tenemos aquí, y me dejan con las tumbas, o sea, le voy a dar una rastriza, no, no es cierto, no voy a, no voy a, para ponerle una shuriken shuriken para el shuriken me hizo lento no mames, este kato está más potencializado que el otro no se me quitan los parálisis es un gohamaru si no se me quitan los parámetros que se me quitan los parámetros no se me quitan los parámetros A ver puso lento otra vez. ¿Dónde está? Tengo bomba Siga, tengo bomba Siga acá. Agua, Agua, tengo bomba Siga, tengo bomba Siga, tengo bomba Siga, tengo bomba Siga, tengo bomba Siga. Termine su cambio rápido. Una vez esperarte a que termine su cambio rápido. La otra es acabarlo. A ver si me cambia rápido. Voy a cacharlo con él, después de que hiciera el cambio rápido. Puta. Fuso lentura. Ahahahah. ¡Ah! 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 No, la verdad no sé si había una disciplina o si algunos samurais se comportaban al final como ninjas, ¿no? O sea, la verdad no sé. Compartían habilidades o había un tipo híbrido. Pero supongo que dentro de la educación samurais tenías que aprender algo de ninja. Bueno, te mueves como un verdadero ninja. Créeme, no muchos superan el nivel de gran catabolador. No pensé que una estudiante a la que decidí enseñarle por capricho llegaría tan lejos. He sido maravilloso enseñarte y espero verte de nuevo cuando te vuelves aún más fuerte. Bueno, siempre y cuando logremos mantenernos con vida. Misiones de ninja, juego de escritura y caras y media. ¡Qué buenos deseos, pinche cato! Vale, banda, pues nos vemos en el próximo video. Bye.